En otras noticias, un saldo de 17 heridos deja un accidente de tránsito en el que una buseta que cubría la ruta Tuluacali se investiga por qué el ayudante se encontraba manejando el vehículo. El accidente dejó un saldo total de 17 heridos. La buseta cubría la ruta Tuluacali a la altura del puente El Milagroso. Según informaciones, el ayudante venía manejando esa ruta y no el conductor, quien dice que lo cerró un camión, pero que según testigos al parecer venía con exceso de velocidad. De los 17 heridos, nueve fueron ayudados a urgencias médicas en una clínica y los demás al hospital San José de Buga. Al parecer, la buseta la manejaba el ayudante al momento del siniestro, el cual no posee licencia para conducir. Fue capturado por la policía y entregado después en el sitio a las autoridades de carreteras, quienes se trasladaron con él para medicina legal y realizarle así la prueba de embriaguez.